Música 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 Hey que tal gente, estamos aquí en un nuevo video sobre la no, a ver si me voy a encontrar una montesita por todos el launcher, os dejare el video que hice sobre el launcher en la descripción para que lo podáis descargar y bueno Música Música Estaba probando esto, que me he quedado todo esto esto que a ver esto que mierda que me he quedado todo pero es que esto es que no lo entiendo, a ver es una cosa nueva que han puesto Super Secret no se traduce ningún idioma lo probó y parece que te ponen muy increíble como si fueras mas rarista este parece mas rarista el agua cuando giras vamos a probar otro este parece el normal es el normal hay flores nuevas es la 1.7.2 no se ve ninguno vale normal vale no tiene nada de especial siguiente esto lo estoy probando ahora mismo porque no tengo idea esto esto es un cofre que me ha aparecido al lado ya lo he cogido me ha dado esto que ahora os hablo de sobre las cosas nuevas y me he quedado todo tonto al ver que que mierda la pasa Minecraft esto no es Minecraft esto no es Minecraft que mierda esto no es Minecraft he puesto esto nuevo que es para bajar el volumen a las cosas lo tengo puesto asi vale ya esta y esto voy a ponerlo a 8 bloques ah y esto a 8 vale 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 vuelve esta vivo o esta muerto ah vale esta vivo vale 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 nos ha ido la musica y me estoy quedando ciego voy a poner otro esto no es tan guapo tío esto se ve asi como mas rarita no como si fuera mas oscuro asi que no vamos a probar otro eeeeh what the fuck vale he vuelto a la anterior a ver que a ver que esto queee esto vaya mierda a ver que esto lo ha lo ha quitado los colores esto es de otra cosa esto es de otra cosa no me gusta este vale se ve mas llamativo es mas fuerte y la flotante un blanco ah vale es una clara gigante y vamos a explorarla no? voy a poner que yo quiero a ver este the fuck vayan que nos lol queee lol what the fuck tío que droga se fuma coñon parece parece o sea vamos a morir esto que uff que mareo chaval a ver este no me gusta este es como si estuviera a ver tío tío chaval mira tío no tengo que decir buenas a todos aquí comentando y estamos en un gameplay de que guapo hola lol lol drogas chaval parece que parece que uuuh que droga las drogas son buenas gente a ver esto fua chaval asi que no se ve nadie que son esos ruedos a ver que cambio yo pero no voy a poner lo normal lol donde ah lol que troll que troll que trollazo chaval uff no me gusta lol este este es el bueno tío y pues vamos a seguir con ejemplo jajajaja jajajaja jajajajajajaja este vale es el blanco Ah, no cambia el blanco, eso no lo ha cambiado de arriba Y bueno, gente, acabo de droga ¿Eso qué? ¿Agua o lavo? Agua, vale ¿Eso qué? ¿Eso es agua? Yo qué sé qué es eso Es que estoy mal de la cabeza O sea, ahí... Siguiente, por favor Vale, a ver, este me ve Como si fuera más... Siguiente, por favor Vale, ¿Este es el normal? No, vale, esto se ve así Es que no sé Vale, se me había ido el... Esto va, siguiente What the fuck No, siguiente Este, ¿no? Sí, es este que parece... Bueno, uno Y vamos a jugar Mira como se crea el mundo O sea, es fascinante O sea, lo que han hecho Es algo que es de... O sea, para respawnar aquí arriba Acabo de respawnar, ¿eh? ¿Dónde es esto? Nooo Bueno, se puede llegar Hay algo... No A ver, esto... Oscuro Bueno, esto es la madera de siempre Esto es lo mismo, ¿no? Es que esto es muy... Tranquilo, te salvaremos Idiot ¿Cómo se llama? Las Islas Flotantes ¿Cómo se llama? Nos vamos hacia el norte A ver... El shader Eso... Esa es la que tengo Puedo conectar A ver... ¿Eh? Os la dejo ahí Los otros hay que no nos da la gana Venga ya Me voy De hecho, ¿sabes? Pero este árbol... ¿Cómo que lo sigo? ¿Lol? Todo el de calabaza Esto es todo el jugo Está llenando A la... A la... ¿Eh? ¿Por qué? Porque ahí se ve Mira, ahí se ve ¿Se lo vamos para allá? Se ve así ¿No para eso de los... Que cae en damal? Bueno Ah... Que... No me llego... ¡Lol! ¡Qué guapo! ¡Ay! ¡Mira! ¡Qué churro también! ¡Pim! ¡Pim! ¡Hola, cerdo! ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Elol Amapolo Vamos a explorarla Muy bonita Vaya que nos has traído Azurebluet Mira, me hace gracia Eh, mira, aquí está Vamos a ver que nos has traído Por fin ha puesto el panel de cristal Pane de cristal, mira Cabela de zombie Vale Aquí está Estos son los árboles nuevos, ¿vale? Roble oscuro Acacia, no sé lo que es Árbol de selva, normal Estos ya son normales, vale Vamos a explorar A ver si encontramos algo Mira, aquí están las ventanas tintadas Ok, diamante ¿Esto qué es? Arena rojiza Ahora exploraremos Y eso Tablas de acacia Lol Han puesto bastantes cosas, eh Bastante chulas, la verdad Arcilla Beleno Bloque de carbón Por fin le han puesto Hielo compacto ¿Esto qué es? Esto es hielo A mí no me traves Hielo Ah, pues no Se me ha olvidado Vale Sale agua ¿Y aquí? Vale Esto es Esto vamos Esto Fuera ya Para casita Esto Esto que mierda Esto, quillo A ver Esta florecita Margarita Vale Margarita ¿Qué es esto? Se han puesto ya Lo único que le falta son La rosa, ¿no? No, la esta está puesta En prima hay otro Tranquilo Rojo Bueno, mira Los cristales Sirven El trasito Ahora estoy No, he vuelto Me voy a caer Ahora, rápido Antes de que se me escape Disclaro Tinte rosa Ahí está De la bonita la ovejita Tinte claro Amapora te queda Rojo Qué guapa Mi ovejita No, no quiero Volver Mega bonita Y te ovejita Vale Y pues ahora Será más fácil ¿No? Dejar la lana roja Le echar Tipo Voy a hacer una prueba Espera Vale, sí Da lana roja Por supuesto Como tiene que ser Y me voy A esto los clipe Voy a explotarlo ¿Cómo no? Así Y esto 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 súper negro Esto blanco Es que se diferencia un montón Bueno Esto 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 Está aquí Esto lo cogí al principio Vale Que me venía O sea, me lo encontré Mira, está bien ¿No? ¿Cómo se llama? Amapola No, 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 no Era así Y... Pues... No sé Que yo me acuerdo De haber leído Todo Había que había Vido más Nuevos Y... Pero lo obvio más eso Encuentro Y por qué Está todo así Vale ¿Qué está pasando ahí? Esto No hay No hay Te muera ya Que te muera Vale Huesos y nada Todas las calabazas Cámonos Contazo Contazo La larga no la diga Tú decido Y no me la da Ah, no Que está Vale La negra La primera vez La voy a otra vez Busco Es cuando Un tocho Más Que yo ¡Gah!